Estabas a mi lado, pero te fuiste alejando Una travesía cósmica hacia mundos lejanos En la galaxia en que viví, no hubo cabida para ti Poco tardaste en decidir, irte pitando de allí Dame tu corazón, pero déjame solo, no lo entiendo ni yo Ahora me he vuelto loco, quiero solo devorar a gran velocidad del cosmos Soy un viajero espacial, descubro mundos nuevos Si te digo la verdad, es un viaje de locos Tengo que decirte adiós, este vuelo lo hago solo Y me fui más allá, dejando las fronteras atrás Una subida más, una bajada más Yo no sé dónde estás, no voy a regresar No sé qué estoy buscando Casi siempre al borde del infarto Descubro mundos nuevos, no me canso Vamos que despegamos, subiremos tan alto como podamos Hoy haremos historia, y de aquí a la gloria Y perderéis nuestra victoria No sé siquiera Venir nuestra victoria Vesmonos nuevos, más allá, dejando el infarto Y entrar al borde del infarto Y entrar a la gloria Gracias.